perfecto entonces empezamos a ver bueno hoy día quiero hablar el resultado operativo bueno es una herramienta súper empleada en lo que es el control económico de proyectos hoy día quiero traerles un tema bastante importante que en realidad es como el compendio del curso que voy a dictar que son qué requisitos necesitamos o qué material que información necesitamos para poder elaborar el resultado operativo de forma correcta si puedes pasar a la siguiente por favor ahí empezamos bueno el resultado operativo es una herramienta muy utilizada en las empresas constructoras donde se ven proyectos de obras generalmente obras y servicios nos sirve para poder controlar económicamente un proyecto y bueno se basen en el control del margen para que digamos oportunamente se pueda tomar una decisión de una decisión estratégica para poder conservar el margen al final del proyecto como vemos cuando los proyectos tienen diversa duración entonces la frecuencia de elaboración de este reporte depende mucho de la naturaleza del proyecto y del con el grado de control que queramos tener qué es lo que necesitamos como punto uno necesitamos un plan de partidas de control que le llamaremos el ppc este plan se elabora a partir del presupuesto oferta nosotros entendemos el presupuesto oferta como parte de los entregables que se presentan a nuestro cliente en el proceso de licitación debe estar de acuerdo también al presupuesto meta aprobado que ya es un presupuesto interno que se sustenta generalmente a lo que es la gerencia de la organización en la cual estamos trabajando y la estrategia de ejecución del proyecto que bueno esta esta se forma de la integración de la persona que va a implementar el proyecto que en este caso puede ser el director de operaciones o el mismo director del contrato y la persona que lidera la oficina de control de proyectos que debe contener este plan no este plan debe contener una codificación una descripción de la partida una unidad de medida los metrados que es la cantidad de trabajo que vamos a ejecutar y una descripción explicación del alcance en esta descripción explicación del alcance está orientada hacia la estrategia ejecución que era el punto inicial que estábamos comentando bueno este plan de partidas de control también debe ser planificado a lo largo del tiempo es decir las partidas que nosotros hayamos previsto deben estar distribuidas a lo largo de toda la duración del proyecto podemos pasar a la siguiente lámina por favor para elaboración de este plan que se debe tener en cuenta se debe tener en cuenta tres características que para mí son vitales y las empleado muchísimo en la práctica durante la ejecución de los proyectos primero en la pertenencia este plan de partidas debe ser elaborado en coordinación con la dirección del proyecto para poder generar dos cosas importantes el compromiso de la alta dirección y el soporte durante la ejecución del proyecto también tiene que tener la característica de planificación es decir que debe estar totalmente relacionada con la estrategia de ejecución para que todos hablemos el mismo lenguaje o sea el método constructivo que vamos a utilizar en el proyecto debe estar completamente alineado con la forma en que hemos creado nuestro plan de partidas y los métodos es decir este plan de partidas debe ser concordante con el método constructivo que es lo que acabo justo de mencionar a utilizar con la finalidad de que de que la imputación de los costos en estos en estas partidas se dé de forma natural ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es que los recursos sean asignados directamente a la partida de control donde se consume Siguiente porfis Como segundo punto de que información necesitamos es La venta o valorización ¿Qué es la venta o valorización? Se trata del cálculo de la venta mensual ya sea acumulada y proyectada hasta el término de la obra Dicha venta o valorización debe calcularse bajo la estructura de las partidas de control para tener una adecuada correlación con el costo ¿Qué consideramos aquí? Consideramos dos puntos agrupar y extraer Agrupar partidas comunes del presupuesto que corresponden a una misma partida de control O extraer subpartidas o recursos comunes de un mismo proceso que también pueden agruparse en una misma partida de control Es decir, que nuestro presupuesto y nuestras partidas de control tienen que hacer match Este es un trabajo súper importante porque es el punto de partida de lo que vendría a ser el control económico de todo el proyecto Lo lidera normalmente el jefe del área o el ingeniero de control de proyectos destacado para el proyecto Y bueno, aquí hay muchísima coordinación con la persona de producción o de operaciones que es quien va a llevar a cabo la ejecución del proyecto El siguiente por favor Por ende, digamos que el punto de partida son las partidas de control es lo que debería estar súper afinado Tanto con la dirección como con el ejecutor del proyecto Siguiente punto por fin Como punto 4 tenemos el cuadro de control de metrados El cuadro de control de metrados o CCM debe estar elaborado por partida de control Teniendo como dato inicial el metrado por ejecutar en cada partida O inclusive subpartidas, ¿no? De acuerdo a cómo lo hayamos dividido o agrupado o extraído ¿Qué incluye este cuadro de control de metrados? Los metrados incluyen los metrados ejecutados durante el mes de análisis Los metrados acumulados hasta el mes de análisis Los metrados proyectados con una frecuencia mensual hasta el término del proyecto Y también los metrados totales al término del proyecto Es decir, los acumulados al término De repente estoy yendo muy rápido, no lo sé Pero en el curso que voy a dictar, cada uno de estos puntos es una clase Entonces ahí vamos a aprender no solo la parte teórica Sino también cómo hacer cada uno de estos puntos que estoy mencionando Pasemos al quinto, por favor El quinto punto es recurso y costo asociado El detalle de recurso y costo asociado consumido hasta el mes de análisis Su precisión depende de la carga oportuna en el sistema o software o método que se utiliza en la compañía Este punto, el número cinco, es normalmente descargar de los software que son empleados en las diversas compañías Del SAP, del ERP o de algunas planillas de Excel Según sea la envergadura del proyecto o de la compañía en la cual estamos trabajando Esta información proviene del sistema relacionado de la compañía Es decir, el que está integrado, el que integra la información de finanzas Con la información de costos del proyecto La información de recursos humanos, donde están las planillas Aquí qué información sacamos Vuelvo a mencionar planillas de empleados Costos de mano de obra Consumos de materiales Control de equipos Valorizaciones de subcontratos Y también proviene de provisión de costo Cuando no se cuenta con la información Aquí viene lo que vamos a hacer un jumpboard Sobre este concepto de provisión de costo ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahí, ahí nos quedamos Antes del jumpboard Esta es la última lámina antes del jumpboard Es un bonus track Que es un poco sobre la provisión de costo Acá tenemos dos conceptos Que a mí me gusta mucho profundizar Porque en la práctica Es donde a veces más tenemos confusión Que es lo que es contingencia Y lo que es reserva Toda proyección De resultado económico Debe llevar a una provisión de costos Dado el nivel de incertidumbre Que todo proyecto tiene Más aún En etapas tempranas del mismo Sí, es decir Hay dos variables muy importantes Que es el nivel de incertidumbre Y la etapa en la cual nos encontramos Para calcular dicha provisión Se puede utilizar dos conceptos Que es contingencia y reserva Vamos a pasar solo a la siguiente lámina Una más, nada más Ahí hay un link Ahí nomás nos quedamos Ahí hay un link No sé si lo podemos copiar en el chat Para que los que desean ingresar Ingresen Es un jumpboard Porque yo estoy hablando mucho Pero me gustaría que también Los que están conectados Son 100 personas A ver, interactuemos Y veamos Qué idea O qué es para nosotros Contingencia Y qué es para nosotros Reserva Ahí les han puesto El link Pueden ingresar Por favor Pueden ingresar Pueden ingresar Por favor Ya, a ver, veo que se están conectando, no sé si podemos proyectar el tablero. Diana, tú podrías entrar al link también para que se proyecte el tablero que estamos armando. El Jamboard, sí, el Jamboard es una herramienta de pizarra del Gmail, del correo de Google. No necesitas descargar ninguna aplicación, solo entras y se abre en la web, en el explorador. Y en ese Jamboard hay dos láminas. La primera es contingencia. Veo que hay como 24 personas, 25. La primera es contingencias y la segunda es reserva. En la primera lámina pueden coger, voy a hacer yo un ejemplo para los que están conectados, cogen una nota adhesiva y van a responder la pregunta, ¿qué es para ustedes contingencia? Ahí estoy pegando la nota. Si la pueden ver en la pizarra, ¿qué es para ustedes contingencia? Voy a pasar el link para que lo proyecten. Ingeniera, sí, tal parece que... Ah, yo comparto. Ya, a ver, acabo de leerte. A ver, vamos a compartir aquí, compartir el Jamboard. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, ingeniera. Sí, ya. No se puede editar. A ver, denme un minuto. Sí. No se puede editar. Gracias. Ya, ya estoy actualizando. Ya está. A ver, por favor, verifiquen si pueden. Ya está. Muy bien. Ya estoy viendo sus notas. A ver, la primera es sobre contingencia. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Disculpen. Sí, ingeniera. Ahora sí. Ya, perfecto. Contingencia y la siguiente es sobre reserva. A ver, no sé, nos tomamos unos minutos para que por favor compartan qué entienden ustedes por todo dentro del concepto de provisión de costos. No estamos en un proyecto, estamos haciendo la imputación de costos en nuestro presupuesto, oferta, lo transformamos en lo que es nuestro plan de partidas y vamos a considerar un ítem, un concepto de contingencia y o reserva que entra dentro de lo que es el concepto de provisión de costos. Dentro de esa línea o dos líneas, ¿qué entienden ustedes por contingencia? Ese monto que yo voy a provisionar como contingencia corresponde a, ahí ya tenemos ahí una nota que dice plan de prevención ante riesgos. A ver, no tapen sus notas, por favor. Hay mucho espacio. Luego está plan de respaldo, voy leyendo algunas, muy bien. Hay una palabra ahí que me gusta mucho que es riesgos. A ver, vamos a pasar a la segunda hoja. A ver, primero hacemos la primera, damos unos minutitos para contingencia y ahí hacemos la segunda. Voy a leer, lo asimilo con emergencia. Para cubrir la incidencia no prevista, muy bien, no prevista también es un concepto clave. Imprevistos. Un plan de respaldo para algún gasto no esperado. Así es, gasto no esperado. Gasto, costo no esperado. Solamente cuatro, a ver, somos 96. Anímense a escribir, por favor, un poquito más. Ahí viene otro. No tapen sus notas. Ahí está. Previsión ante riesgos. Posibilidad de que suceda o no suceda. Por ahí estaba la clave, suceda o no suceda. Está asociada a una probabilidad. Suceso poco probable, aunque de riesgo alto. Muy bien, ahí combinamos dos conceptos. La probabilidad, el impacto que tiene, riesgo alto, riesgo bajo y su probabilidad de ocurrencia. ¿Qué más? Monto para utilizarlo en una actividad no prevista. Actividad no prevista. Es un margen no declarado disponible para cubrir riesgos posibles en el desarrollo de obra. Plan de respaldo, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos varios conceptos ahí que han escrito. A ver, unos minutos más para pasar a lo que sería reserva. Reserva. Diana, ¿podemos enviar el Jamboard a Facebook? Claro, claro, Ingeniero. Por ahí puedes pasar el link también. En Facebook nos están pidiendo que compartamos el Jamboard. Buenas noches, chicos. A ver, ahí tenemos otro. Dice, a ver, son normas o procedimientos. Gracias, gracias por hacerlo más grande. Normas o procedimientos que proponen acciones de respuesta que se deben tomar para afrontar de manera oportuna y efectiva ante la ocurrencia de un accidente o incidente. Muy bien. Sí. Están ustedes ahí con las claves riesgos. Respuesta. Una acción de respuesta también es un concepto muy importante. Gasto no esperado. Ahí están que me hacen líneas. A ver, suceso poco probable, aunque de riesgo alto. Me gusta la combinación. Yo creo que vamos a ver, no sé si en el Facebook se van a... Walter. Ahí está escribiendo su nombre. Chicos, usen notas. Usen los post-its. A ver, hay uno ahí, nuevo, presupuesto de reserva. Sí, presupuesto de reserva. Ojo, ojo que la siguiente lámina es que es reserva. Entonces, por ahí que contingencia y reserva son distintos. Ojo que la siguiente lámina es reserva. Para hacer frente a un problema en caso de presentarse un riesgo probable en alguna actividad del proyecto. Muy bien. Eventos o riesgos que se prevén y se identifican en la planificación del proyecto. Eventos o riesgos. Así es, debemos de destinar un monto. Un monto en el presupuesto para el concepto de contingencias. Yo creo que por ahí ya hay dos o tres post-its que están dando con las palabras claves. Pasamos a la siguiente. A ver, alguien más que se anime. Pasamos, si no, a la siguiente lámina. En el chat también tenemos. A ver. Alguien que comentó. No. Voy a moverla en el Jamboard a la siguiente lámina para que anotemos qué entendemos por reserva. Qué entendemos por reserva. Aquí vamos a poner aquí notas. Reserva. A ver, ¿qué entendemos por reserva? Estamos dentro del presupuesto. Estamos en la etapa de planificación. Queremos agregar una línea como concepto de provisión de costos de mi proyecto. Y tenemos dos conceptos. Uno es contingencia y el otro es reserva. A ver, ¿qué entendemos por reserva? Saldos de insumo para ser utilizado en un futuro. Sí. Sí. Me suena reserva. Estoy reservando tales o cuales materiales para que sean utilizados en otro proyecto. A ver si va por ahí. Un monto acumulado ante cualquier imprevisto. Ok. Es algo no previsto. Pero, ¿cuál es la característica de la reserva? ¿En qué se diferencia la reserva de la contingencia? ¿Por qué no son lo mismo? ¿Por qué puedo poner una o otra? ¿O también puedo poner las dos? A ver, anímense a escribir un poquito más sobre reserva. Monto para cubrir los riesgos imprevistos o cambios al proyecto. Otra vez vuelve aquí la palabra riesgos. Riesgos, esa palabra es clave. En estos dos conceptos, riesgos es la palabra clave. Pero hay un apellido de riesgos que hace que uno sea reserva y que otro sea contingencia. Guardar recursos para riesgos futuros. Presupuestos, presupuesto destinado a cubrir los eventos inesperados que no se pueden prever ni identificar en la planificación del proyecto. A ver, por el chat, ¿quién puso ese post-it verde? ¿Qué más? Monto obtenido con anterioridad que se va a utilizar para poder complementar los gastos. O sea, es un monto obtenido con anterioridad. O sea, a priori, sí. A priori, sí. De todas maneras, a priori, porque estamos en la etapa de planificación. Guardar recursos para riesgos futuros. A ver. Anímense. Tenemos seis post-its y 96 participantes. Unos minutos más para ya cerrar esta pantalla, esta pizarra. Ahí, ahí alguien se animó a ver. Es algo que se cuida o preserva para que pueda ser utilizado en el futuro. O en caso de alguna contingencia. Parecen que fueron lo mismo contingencia y reserva, ¿no? Pero tienen un pequeño detalle. Pequeño detalle. Y también el origen puede que sea distinto. O holgura. O holgura para sobrellevar alguna actividad ante un riesgo no previsto. Sí. Esa palabra ya está teniendo apellido. Riesgo no previsto. Por ahí leí imprevistos. Me parece que ya está. Está, digamos, vamos formando este trabajo de grupo. Vamos formando el concepto. Pueden agrandar, por favor, la última. No veo nada. Ahí está, muchas gracias. Es una parte del presupuesto destinada a cubrir los eventos o riesgos que no fueron contemplados. Ya estamos ahí, ya estamos. Riesgos no contemplados inicialmente en el proyecto. Por ahí leí riesgos no previstos, riesgos no contemplados. Yo creo que ya podemos cerrar el yambor para ver en la lámina cuál es la respuesta de reserva y contingencia. A ver, Diana, no sé si ya cerramos. Voy a dejar de compartir para que por favor pongas la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta. A ver, la tengo acá. Sí, ingeniera, no se preocupe, ahora lo comparto. Ya. Muy bien, chicos. Entonces aquí tenemos la respuesta en base a mi experiencia y lo que suelo aplicar a la hora de hacer este tema de presupuestos simplemente en el partido de control. Contingencia es la estimación de costos por un riesgo debidamente identificado. Un riesgo que ya está puesto en mi matriz de riesgos, que lo he hecho en mi análisis de riesgos del proyecto y que puede ser utilizado conforme el proyecto avance en su ejecución. Es decir, ¿qué pasa con este riesgo? Es un riesgo que se puede activar a lo largo del proyecto, que se puede anular, que puede aumentar, que puede disminuir, entre otros. O sea, es un riesgo identificado. Y la reserva, como bien ustedes lo dijeron por ahí, también es una estimación de costos por un riesgo, pero un riesgo no identificado. Es decir, imprevistos y corresponde, por ahí leí imprevistos, ¿sí? Y corresponde a un porcentaje del costo total. La forma de cuantificar lo que voy a poner en reserva normalmente se utiliza un ratio, que es el porcentaje del costo total. Dicho porcentaje depende de la complejidad de mi proyecto, de la magnitud de mi proyecto, pero sobre todo, lo que más a mí me funciona es la incertidumbre del proyecto. La incertidumbre me hace a mí no saber lo que va a pasar y por ende aquí en reserva puedo provisionar un monto mucho mayor que en un proyecto, que por ejemplo la compañía donde estoy ya ha hecho cinco o seis proyectos similares, ¿no? Entonces este es un poquito, aquí casi termina nuestro Jamboard, con estos dos conceptos que parecen sencillos, que parecen similares, pero que tiene un pequeño detalle que los hace distintos y que es importante que nosotros como líderes de áreas de control del proyecto sepamos diferenciar. Luego, en la última lámina, si puedes pasar a la siguiente, Diana, por favor. Bueno, aquí un resumen rapidito. La información que necesitamos son seis ítems, son partidas de control, el plan de partidas de control, venta o valorización, la planificación general, cuadro de control de metrados, recurso y costo asociado y las contingencias y reservas. Esto no significa que nosotros vamos a hacer todo. Probablemente los proyectos, de acuerdo a su envergadura, existan ingenieros destacados en estas áreas que van a alimentar al área de control de proyectos de esta información. Pero nosotros como líderes del área de control de proyectos debemos saber cómo debe estar esta información distribuida y qué decisiones tomamos con esta información. Dentro del curso que voy a dictar están todos estos ítems desarrollados, es más, cada ítem es una clase y la idea es que sea poca teoría y mucha práctica, ¿no? Para que sepamos cómo hacer un plan de partidas de control, qué cosa debe tener la venta o valorización. Entonces, por ahí como que he hecho un súper resumen de todo lo que es el curso, ¿no? Para esta noche. No sé si creo que están escribiendo, si alguien tiene alguna pregunta. O sea, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Diana? Ahí por ahí Juancito puso RO. Sí, efectivamente, el RO es un formato súper grande que la foto no entra en lo que es una lámina. Y que lo que he querido tratar aquí es los inputs para poder elaborar el RO, ¿no? O sea, el RO es un Excel que también forma parte de mi curso, ¿no? ¿PPC no es un porcentaje de plan cumplido? Sí. Sí, sí, sí. Es eso, ¿no? De acuerdo a lo que es el PMI, pero es, o sea, para mí lo que es esta metodología del RO es el plan de partidas de control. O si quieren le pueden llamar plan de partidas, ¿no? PP, plan de partidas. Sí, chicos. A ver, anímense a poder responder, a poder hacer sus consultas. La ingeniera, queremos agradecerle por la bonita capacitación, bonito webinar que ha dictado el día de hoy, ingeniera Irene. Y por ahí de repente tenemos algunas más preguntas. A ver, Denise Coro dice, para el RO necesitamos la programación, o sea, la programación PPC. Sí, sí, Denise. Para elaborar el RO necesitamos conocer lo que es la programación del proyecto, porque de esta manera sabemos en qué etapa del proyecto nos situamos, también provisionamos partidas, la provisión está en función de cómo se van a ir ejecutando las partidas a lo largo de la duración del proyecto, ¿no? Entonces, si no conocemos o si nuestro RO o plan de partidas de control, que es, digamos, el RO en su origen, su nacimiento, no está alineado a lo que es la programación o el plan de trabajo, bueno, vamos a tener problemas porque no va a conversar, o va a ser muy difícil para nosotros hacer la imputación de costos, ¿no? Estefani tiene otra pregunta, dice, ¿el RO es tan útil en proyectos pequeños como en proyectos de gran envergadura? Bueno, en mi experiencia, el RO es útil en proyectos de mediana a gran envergadura. En proyectos pequeños, la desviación de costos puede que no sea mucha, ¿no? En realidad depende no tanto de la envergadura del proyecto, sino de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, yo he visto proyectos donde son muy intensos en activos, y lo que es costo de mano de obra y materiales es muy pequeño. Entonces, implementar todo el modelo del RO para un proyecto con esa naturaleza, en realidad es como que la herramienta de control no puede ser más cara que lo que vas a controlar, ¿no? Entonces, el RO se tiene que evaluar en función de lo que yo voy a controlar, ¿no? Si, por ejemplo, como te decía en este proyecto, el 70 o 80% del costo depende de una importación, mi proyecto pues nunca jamás se va a duplicar o triplicar, ni se va a desviar del costo a un nivel importante porque, pues, el 30% es lo que tengo que controlar. Entonces, para proyectos de ese tipo yo sí no recomendaría RO porque es un sistema de control bastante fuerte, bastante conciso, macizo, que para ese tipo de proyectos, en mi opinión, no sería necesario, ¿no? Luego, en el caso de la reserva, como es un costo no previsto, ¿hay algún monto aproximado según la obra que se vaya a realizar? Sí, bueno, en el caso de la reserva aplica mucho lo que es, bueno, es un costo no previsto, sí, efectivamente es un porcentaje, pero lo que aplica más es el grado, lo que es el grado de tolerancia al riesgo de los directivos de la compañía, ¿no? Entonces, ahí ya depende del perfil de adversidad del riesgo del directivo, del dueño, del accionista. Como decía al inicio, el RO no puede ser elaborado, o en este plan de partidas, que es el punto de inicio del RO, no puede ser elaborado de manera unilateral. Tiene que ser aprobado por la alta dirección, y la alta dirección se tiene que involucrar. Entonces, un poco esa tolerancia al riesgo viene de los directivos y de los dueños de las compañías, ¿no? ¿El look ahead es necesario de parte de producción para el RO o hay otra herramienta? Sí, el look ahead complementa, en realidad es la información que nos da el ingeniero de planeamiento, o planner, no creo que sea mandatorio tener un look ahead, ¿no? Con tener un planeamiento actualizado con la frecuencia de presentación del RO es necesario, es mucha coordinación del área, incluso hay áreas que son control, planeamiento y control de proyectos, están totalmente alineados. ¿El RO funciona mejor cuando se tiene mayor incertidumbre? No. El RO tiene un grado de confiabilidad, que es una de mis clases. El grado de confiabilidad depende, no solamente del grado de incertidumbre de proyectos, sino depende del perfil del ingeniero que lidera el área de control de proyectos. O sea, del perfil de la disciplina del ingeniero de control de proyectos. Y también del input que recibe, porque si tú recibes un input que no está ni acorde al plan de partidas, ni acorde al método constructivo que estoy utilizando, ni tampoco está validado por la alta dirección, claro, o sea, ingresas a ese tipo de input, el output del RO va a tener un grado de confiabilidad bajísimo, ¿no? Entonces, sí tiene algo de la incertidumbre o envergadura del proyecto, pero también de la disciplina del ingeniero de control y de la información con la que es alimentada este método, ¿no? El RO en proyectos pequeños donde no se cuenta con un staff técnico, ¿qué brindaría? ¿Quién brindaría? Claro, es que un poco va por ahí, ¿no? El RO al ser un método de control, lo que nosotros tenemos que tener claro es que lo que vamos a controlar, mi oficina de control de proyectos y mi staff de control de proyectos o mi ingeniero de control de proyectos no puede ser más caro que lo que yo voy a controlar, ¿no? Entonces, eso ya depende del proyecto que, digamos, voy a emprender, ¿no? Entonces, es un tema de la naturaleza el proyecto. O sea, yo me ciño más a la naturaleza y también a los accionistas, o sea, el grado de control que quiera tener un accionista. La naturaleza, por el ejemplo que ya di, ¿no? Si yo tengo un proyecto que es totalmente intensivo en lo que son activos, no aplicaría este método, ¿no? Claro, y si yo tengo accionistas que, bueno, pues están muy comprometidos con lo que es el margen, de repente implementar este método para ellos va a ser bastante interesante, ¿no? Porque es un método de control del margen, ¿no? Luego, ¿qué pasaría si estamos atrasados y tenemos un PPC del 60%? ¿Podemos presentar un buen RO? Como ya les decía, el RO no depende solamente de un elemento como el plan, ¿no? Como la planificación, depende de muchos Outputs, ¿no? La venta, activos que hemos puesto in situ, pero que necesariamente no están valorizados, riesgos, alguna estrategia, método constructivo, alguna negociación con cliente. O sea, hay muchas formas de darle vuelta al resultado operativo final, ¿no? Lo importante, creo yo, es mapear la situación real para poder tomar una decisión. Claro, porque mi RO puede salir muy bonito, muy positivo, pero no conversa con la realidad del proyecto, ¿sí? Y de esa manera, creo que ese es uno de los grandes errores, porque todas las oficinas de control del proyecto, todos los ingenieros de costos del proyecto, lo que quieren es tener un bonito número para la presentación de gerencia, ¿no? Pero yo creo que eso no es lo que persigue este método, sino este método quiere reflejar con mayor confiabilidad la realidad del proyecto para poder decidir, porque si no, no puedo decidir. O sea, decidir sobre algo que no es real trae consecuencias negativas. En la etapa en la que me encuentre, 60%, 50%, 10%, lo que fuera, ¿no? Bueno, buenas noches, Freddy, buenas noches. Dice, para conocer la información en detalle. Ah, ya, no es una pregunta. Exacto, yo no puedo presentar un buen errado, sino totalmente de acuerdo. O sea, los ingenieros de control de proyectos, mi experiencia debe venir de la mano con el de producción y tener una labor muy colaborativa, ¿no? O sea, no tener solo una labor fiscalizadora, sino una labor colaborativa. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay preguntas en Facebook. A ver, entonces... En el curso... Tengo una pregunta más, Diana, rapidito. Dice, Cristian Carguapoma. Dice, en el curso se verá resultado pendiente, por supuesto. Es una de las últimas clases. Por supuesto. Primero vamos a entender... Bueno, dentro de mi forma y mi experiencia es entender cómo hacer un buen R.O. Y luego está la interpretación de los datos. Que en realidad, en una o dos clases, la interpretación yo creo que les podría quedar bastante clara. Pero a mí lo más complejo es cómo lo hacemos. Cómo hacemos el R.O. Exacto. Yo no... Dennis, creo que ya leí lo que comentaste. Creo que eso es todo, Diana. Ya no veo más preguntas. Sí, entonces, ahora sí. Quiero darle las gracias, ingeniera, por esta ponencia, por haber brindado las respuestas correctas a nuestros estudiantes. Realmente estamos bastante contentos. Y los esperamos mañana al inicio del curso de resultado operativo. Así que por ahí ya se les está enviando la información para aquellos que deseen inscribirse a un IQ. Sí, a ver, se los voy a enviar nuevamente. En caso no lo tengan, ahí se los envíen. Sí, chicos. Muchas gracias, ingeniera. Entonces, para todos los presentes, quisiera que se puedan despedir de la ingeniera. Y nos digan en los comentarios de repente qué otro webinar les gustaría ver con la ingeniera, algún otro webinar. No sé, ustedes coméntenos que nosotros siempre vamos a estar atentos a poder absolver todas sus dudas y comentarios. Muchas gracias, ingeniera, le dicen. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a todos los conectados. Para mí ha sido un placer, como les comenté, estar aquí. Y espero haber resuelto alguna de sus dudas y que haya sido de valor el contenido que he compartido aquí para todos. Gracias a ustedes también. Gracias. 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 Gracias.